¡Libertad, libertad, libertad, a los presos por luchar! ¡Libertad, libertad, a los presos por luchar! Voy a crear un canto para poder existir Para mover la tierra a los hombres y sobrevivir Para curar el corazón y a la mente dejar nuestro huir La detención injusta de nuestro compañero Francisco Jiménez Pablo En la Ciudad de México, en el año 2010 Para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin Yo no nací sin causa Yo no nací sin fe ¡Libertad, libertad, 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 libertad! ¡Libertad, libertad, 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 libertad! Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten así Perseguir a la felicidad Ando demostrando las falsedades de la acusación hecha en su contra Este 7 de enero queda nuevamente en las manos de los magistrados Al hacer justicia y ser coherentes con la verdad Alrededor de unos 50 integrantes del Movimiento Campesino Regional Independiente Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional de las Comunidades de Pabencul Entre otras Marcharon por la mañana en las principales calles de Tapachula Para exigir la liberación política de Francisco Jiménez Pablo Líder nacional Hace más de 80 años de estar situado en esa comunidad El gobierno parece ser que no existiera Aquel cabrón que elegimos, pues no sé qué se hace Sabines Guerrero, que realmente, pues, él nos ha engañado Él decía en su lema que todos eran hechos y no palabras Pero ahora es al revés Yo creo que para mí fueron palabras nada más Y el hecho no hay nada Los magistrados acusaron actos de represión contra ellos Además, denunció y pidió justicia por sus compañeros Asesinados durante el sexenio pasado Del exgobernador Juan Sabines Guerrero Precisamente porque, pues, habían dentro de la agenda del movimiento Varios problemas pendientes ahí Uno de ellos, el asunto ahí del tapón de Grijalva Ustedes supieron y saben de antemano La gran cantidad de muertos que hubieron ahí Compañeros desplazados de sus comunidades Que hoy hasta en la actualidad existen O están fuera de sus comunidades Perseguidos por, en su momento, por Juan Sabines Para someternos a las famosas ciudades rurales Sin embargo, aquí se ha manifestado que no hay caminos No hay clínicas, no hay escuelas No hay pavimentos Incluso en las ciudades importantes de nuestro estado Como aquí, pues existe la misma situación Yo no nací sin causa Yo no nací sin fe Zapata vive La lucha sigue Zapata vive, vive La lucha sigue, sigue Aquí, allá La lucha seguirá Aquí, allá La lucha seguirá Te dejo conozco Para el mundo Noticias de Chiapas Edgar More Salve Dejo conozco vapor